Hola amigos, soy Juan, este es otro tutorial de www.tutorialphotoshopfacil.blogspot.com y hoy les voy a enseñar como crear su cabecera para su blog bueno, creamos un nuevo proyecto, de título le ponemos cabecera y predefinir a medida como pueden ver en la mayoría de mis tutoriales, predefinir está en medida pronto les voy a explicar por qué anchura 900 píxeles, altura 400 píxeles y continuo de fondo, color de fondo damos a ok bueno, tendremos algo así como una medida para nuestra cabecera bueno, acá el fondo lo vamos a hacer de color negro para que se vea mejor y vamos a crear una nueva capa en esta capa 1 vamos a manchar con un pincel ustedes eligen el que quieran bueno, vamos a manchar nuestro nuestra cabecera bueno, acá lo vamos a bajar un poquito para que pegue bien con la imagen bueno, y manchamos este lo voy a dejar de blanco pero lo voy a acomodar bien bueno, ahí está y voy a crear una nueva capa para poder seguir manchando nuestra cabecera elijo otro pincel voy a elegir este le bajamos un poquito no tanto, que cura la mayoría de la parte de nuestro bueno, este es una ciudad este le vamos a cambiar el estilo le voy a poner un color naranja voy a buscar el estilo que más me guste y que más combine a ver, este, bueno, este y yo quiero que el edificio de atrás el de acá, el que está en blanco esté adelante de esta ciudad bueno, vamos a arrastrar esta capa hacia abajo de la capa 1 y como ven, el edificio pasa adelante bueno, ahora voy a crear una nueva capa y voy a mancharlo con un círculo a ver, esta mancha está buena pero lo voy a bajar un poco así lo voy a manchar bueno, a este le voy a elegir un color verde a ver, vamos ustedes van probando los colores que más les guste bueno, este morado está bueno y lo voy a manchar por última vez elijo otro pincel por ejemplo, voy a elegir este, que serían las luces que es esto, a ver no, este no o bueno, este, a ver este y lo vamos a poner abajo de la capa 2 ahí está es como un humo, digamos acá abajo ahí está y voy a crear la última capa que sería que está arriba de toda sería de texto bueno, aquí voy a poner triple tutorial photoshop fácil punto blogs punto com punto com que sería el nombre de mi página y le voy a poner un color a ver vamos a elegir otro color a ver no, más abajo un rojo lo voy a buscar a ver bueno, este está bueno pero con control T voy a ampliar un poco su tamaño y si quieren lo pueden voltear pero yo lo voy a dejar así bueno, listo así esta sería nuestra cabecera vamos, ahora la guardaremos como JPG guardar cabecera eligen un destino donde se acuerden eligen un destino donde se acuerden lo van a ser como yo de pelotudo que casi me olvido JPG acá está la imagen del tutorial anterior y lo guardamos ya saben, este espacio es calidad 12 que sería la máxima y lo guardamos vamos a la carpeta donde nos guardamos y ya tenemos nuestra cabecera para el blog ahora vamos a nuestro blog que sería blogger.com y vamos a iniciar sesión y aquí en el escritorio vamos a diseño y nos aparecerá una ventana con el diseño de la página bueno, aquí es donde dice Photoshop fácil cabecera bueno, en su blog no le dirá Photoshop fácil cabecera dirá otra cosa bueno, vamos a editar y como pueden ver aquí yo tengo mi imagen de cabecera pero la voy a eliminar para explicarle acá, imagen desde tu equipo hacemos clic desde tu equipo y seleccionar archivo vamos a donde está la imagen y aquí está cabecera y va a subir luego va a subir la imagen y aquí en la ubicación pueden poner detrás del título de descripción o en lugar del título quedaría mejor y vamos a guardar bueno, ya se guardó vamos a ver el blog y nos quedaría algo así bueno, esta sería nuestra cabecera y si van a hacer clic bueno, supongamos que estamos aquí en descargas aquí está toda mi descarga hacemos clic de vuelta y nos lleva a la página principal donde les doy la bienvenida bueno, dice bienvenidos hola visitantes de mi blog soy Juan Cruz Rodríguez y he creado este blog para compartir con ustedes mis tutoriales de Photoshop CS4 que es el que más uso para mis trabajos y espero que disfruten del blog a continuación les dejo algunos ejemplos de mis trabajos bueno, este este lo hice especialmente para la banda de una amiga dice acá bueno, esa lo hice en un momento de inspiración es como una tapa de un CD la banda se llama Black Angel por eso acá vea Black Angel tiene dos rosas dos arbolitos y una explosión esta la hice porque estaba emboladísimo y la subí a mi face bueno, hice Juanji de SC SC sería Santa Cecilia que es el barrio donde vivo hay muchas pero la subiré más adelante bueno, espero que les haya gustado espero que hayan entendido y más que nada que hayan disfrutado muchas gracias